Compa Quintero Que paso compa lobo siéntate Aquí le traigo a la gente que me encargo Se ve que son de huevos Quieren invertir medio millon de dolares Y aquí te traigo el 10% Ah que mi compa lobo 50 mil dolares Pero sabes una cosa Espero que en esta ocasión No tengas equivocado al escoger a la gente Porque en este negocio No se admiten fallas Yo se los explique No te preocupes Muchachos Mucho gusto A sus ordenes Vamos a darles una oportunidad Pero si no dan el ancho No te tengo que explicar Que hacer con ellos Y ustedes muchachitos Su primera misión va a ser Que se haga Le damos un levantón Le damos un levantón